Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, en la calle, todo a todo Somos mucho más que dos Y en la calle, todo a todo Somos mucho más que dos Más que dos Bueno, ahora no es hora de comer Bueno, de tapita sí Se llama buen menú Más que dos Más que dos Señor ¿Qué hay para hoy? Señor Un buen menú Solo milla asado con patatas fritas Esos huevos, hígado, nieve, chato, bien Sopa de albondigillas, caldo de tortugas, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido paris Huevos albondigas, huevos albondigas, huevos albondigas, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido paris, huevos albondigas Poyos albondigas, huevos albondigas, huevos albondigas, gran cocido paris Y después 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 Esta canción A continuación Queremos Dedicarla A dos profesores Del colegio Sagrado Corazón Que se jubilan Entonces va para ellos Uno es Miguel Que me encanta Y Ana Clara Que no ha podido venir Pero para ello damos Se llama Color Esperanza Y esta seguro que os suena Decorское No 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 Se ve en el cielo lo mismo, porque estás cansado de andar sin cansado de andar, Girando siempre un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire de peor en el aire Te ayudará, vale la pena una vez más Sabe que se puede querer, que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de la cara Quedar al fútbol, con el corazón Sé que no es perderse, que no es perderse Mejor tentar y alejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que no es posible, que no es perderse Que la tristeza de un día se irá Así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Vuela por cantar una vez más Saber que se puede querer, que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintárselo a ti, colores de la cara Sentarán con el corazón Vale María, que solo busca ver el sol Pintárselo a ti, colores de la cara Sentarán con el corazón Saber que se puede Quiere que se pueda Quiere que se pueda Pintárselo a ti, colores de la cara Sentarán con el corazón Sentarán el futuro Con el corazón Con el corazón Un corazón Bueno Ahora vamos a cantar en frances No sé si os sonará Hay una película que es Los chicos del coro En cuanto la escuchéis La vais a identificar Bueno, pues vamos a ver 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 Esta es la última Y la hemos dejado para el final Porque es la que más no Esta es la que más de lo más Esta es igual que además Señor, hay que cantarla siempre Señor, me canso la vida Y la verdad, pues vamos a ver Señor, me cansa la vida. Tengo la garganta ronca de gritar sobre los mares. La voz de la mar me ha sorda, Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. Señor, me dejaste solo, solo con el mar a solas. O tú y yo jugando estamos al escondite, Señor.